¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Hoy lo hago muy contento porque hoy regresamos con la serie El Guerrero Más Letal y lo hacemos con dos unidades sudamericanas. Por un lado tenemos a la agrupación de fuerzas especiales del ejército argentino que engloba las compañías de comando fuerzas especiales y cazadores de montaña y por otro lado tenemos a la mítica brigada de operaciones especiales Lautaro del ejército chileno. Como siempre evaluaremos los cinco aspectos apartados clave a la hora de analizar dichas fuerzas. Por un lado tenemos el adiestramiento, el armamento, el equipo y medios auxiliares, la experiencia y por último la dureza del combatiente. Así que dicho esto empecemos ya con el vídeo. En el primer apartado, en el de adestramiento, he de decir que ambas unidades poseen cursos de fuerzas especiales que deben superar sus militares siendo los dos cursos bastante completos y muy similares. En el caso de la FOE, para aquellos que pertenezcan a las compañías de comandos y fuerzas especiales. Por tanto, realmente en adiestramiento ambas fuerzas están bastante parejas, aunque eso sí hay algunos detalles que me hacen inclinarme más por la BOE. Ya que dicha unidad realiza ejercicios multinacionales con mucha más asiduidad que la unidad argentina, siendo frecuente el adiestramiento con países OTAN como España, Estados Unidos, Gran Bretaña o Corea del Sur. Que bueno, este último no pertenece a la OTAN. Cabe decir que algunos tiradores de la FOE de la unidad argentina participaron en el concurso Long Precision que organiza el ejército de tierra español. Así bien, también los ejercicios y maniobras que suelen realizar los chilenos suelen ser de mayor envergadura e interarma, algo por lo que destaca bastante el ejército chileno en la región. Importante destacar que este ejército por lo general posee mejores y más complejas instalaciones de entrenamiento y también que hay que decir a favor de ambas que los soldados que integran sendas fuerzas son militares experimentados. La mayoría con varios años de servicio ya a sus espaldas cuando pasan a integrar a estas unidades y también que realizan un entrenamiento en entornos muy diversos, siendo que los argentinos tienen incluso unidades especializadas en montaña dentro de la misma agrupación. Pero a su vez también hay que decir que los chilenos son uno de los mejores del mundo en combate a cortas distancias, en combate CQB. Por tanto, en este apartado la Brigada Lautaro recibiría 84 puntos y la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales Argentina recibe 79. Pasemos ahora a otro punto clave como es el armamento. En el equipo chileno encontramos la pistola PX-4 Storm, los fusiles tendríamos la M4 Panther, el Garil Ice y los fusiles producidos por Famae bajo licencia de la clase Six Sauer 540 y 543. En los subfusiles encontraríamos los Famae SAF y el MP5, en las ametralladoras tendríamos la mítica MG3, la Minimi y la M240 Bravo. En los fusiles de precisión encontramos al legendario Barrett M82, el APR 338 y el PGM 338, teniendo tanto fusiles pesados como medianos. Por último, en el apartado de armamento pesado encontraríamos misiles Spike, AT-4, lanzagranadas Mictor, M72 Law, M203 y seguramente algún medio más que me he dejado por ahí en el tintero. Del lado argentino encontramos el siguiente arsenal. En las pistolas tenemos tanto la Glock 19 como la 17. En los subfusiles encontramos al MP5 y al Colt SMG. En los fusiles de asalto encontraríamos la M4, la M16 y la Mark 18, que es una versión recortada de la M4. Y por último la Steyr AUG. En los fusiles de precisión encontramos al Redmington 700 y al Steyr HS50, teniendo tanto fusiles pesados como fusiles medianos. En las ametralladoras encontramos la FN MAG y la M249. Y finalmente en el armamento pesado tendríamos el ATGM TOW, el CAR Gustav, los AT-4, el M72 Law y también como lanzagranadas M203. He de decir que el armamento de ambos es bastante parejo, siendo que encuentra un poco más variado y con mayor profundidad el argentino. Pero realmente hay poca diferencia ya que ambas unidades poseen varios modelos de armas en cada tipo y más o menos con la misma relativa modernidad. Aunque en este aspecto parece que el armamento más moderno está más estandarizado en el caso chileno. Aún así en este apartado ambos contendientes obtienen la misma puntuación, 80 puntos. Pasamos ya al tercer apartado y encontraríamos al equipo y medios auxiliares. Y aquí sí que no hay color. Los boinas negras chilenos poseen un equipo descomunal a la altura de muchos ejércitos de la OTAN. Observando registros fotográficos y fílmicos se puede ver una diferencia considerable en cuanto a la modernidad de equipos. Ya sean cascos, portaplacas, portaequipos de combate, bots, botas, mochilas, incluso hay que decir que en el caso chileno se les permite el uso de prendas y efectos civiles. Si entramos en los equipos de radio y de visión nocturna, aquí tenemos que decir que el componente argentino acusa cierta obsoledad. Siendo que aún es común el uso por ejemplo de PVS7, un equipo de visión nocturno bastante antiguo. Por poneros un ejemplo, yo servía una unidad regular del ejército español y nosotros ya teníamos las ANPVS14, un monóculo mucho más cómodo y sofisticado. Por tanto aquí habría una diferencia bastante considerable sobre todo en la modernidad. Si después pasamos a los medios auxiliares la diferencia todavía es mucho más palpable. Siendo que el ejército y las fuerzas armadas chilenas cuentan con unas capacidades espectaculares. Teniendo todo tipo de apoyo aéreo, más aviones y aviones más modernos tanto de transporte como de ataque y caza. Cuentan muy importante con AWACS ya que esta capacidad es clave para coordinar los fuegos interarma. Interarma, algo en lo que destaca como ya dije el ejército chileno, también con sus brigadas polivalentes acorazadas. Incluso en el uso de las fuerzas regulares como un equipo o como un medio auxiliar, tal y como está estructurado el ejército chileno. También serían más eficientes, algo que incluso canales argentinos como ARA-202 han señalado como un defecto del ejército argentino. La poca operatividad interarma. Además bueno, el ejército chileno también cuenta con más drones. Por tanto las capacidades de guerra convencional y disciplina de fuegos con las que cuenta Chile. Le proporcionan a la brigada Lautaro el complemento perfecto para sus operaciones. En este apartado los chilenos obtienen 86 puntos mientras que el país de los tres mundiales se lleva 70. Pasamos ya al cuarto apartado. La experiencia de combate. Y aquí ambos contendientes cuentan con poca o nula experiencia actual. Es cierto que las compañías de comandos argentinos tuvieron una intensa actividad en la guerra de Malvinas. Pero eso fue hace 41 años y dudo mucho que quede ningún operador todavía en la unidad. Por otra parte la BOE se ha visto desplegada en la Araucanía como medida de disuasión frente a las organizaciones mapuches. Pero realmente son unidades que gracias a Dios cuentan con escasa experiencia de combate. A diferencia de las últimas unidades que hemos visto en el canal. Por tanto aquí les voy a dar una nota sumamente baja a ambas. Primando un poco que la Argentina es la única que ha visto combate real en una guerra convencional. Obteniendo la FOE 20 puntos y la BOE 10. Pasamos ya al último apartado. La dureza. Y aquí sinceramente es muy difícil juzgarlas. Ya que ambos cursos y adiestramientos son similares y ninguno de los dos es especialmente reputado o conocido por ser exageradamente duro. Yo me inclinaría ligeramente por los argentinos ya que ellos carecen de medios tan modernos. Y al final del día tienen que hacer las cosas a la vieja usanza. Es decir de la manera más dura. Así bien también los derechos de los militares chilenos están un poquito más reconocidos. Ya que los gobiernos chilenos en su cooperación militar con ejércitos OTAN. Pues bueno han ido estandarizando también algunos de estos derechos laborales. De los cuales son pioneros los ejércitos occidentales. Y realmente aquí la diferencia sería bastante pocas en unidades. Bueno pues a la hora de dureza bastante similares. Siendo que los argentinos se llevan 75 puntos. Un poquito por delante de los chilenos que contarían con 72 puntos. Y bien es hora de repasar las puntuaciones. Y lo hacemos primero con el equipo argentino que obtiene los siguientes puntajes. 79 en el adiestramiento. 80 en el armamento. 70 en el equipo y medios auxiliares. 20 en experiencia de combate. Y 75 en dureza. Dándonos una media redondeada de 65 puntos. Pasemos ahora a su rival. Al equipo chileno que obtiene los siguientes puntajes. 84 en adiestramiento. 80 en armamento. 86 en equipo y medios auxiliares. 10 puntos en experiencia de combate. Y 72 en dureza. Dándonos una media total de 66 puntos. Siendo ligeramente superior al equipo argentino. Podemos definir que ambas unidades están técnicamente bien adiestradas. Siendo que las mejores facilidades del ejército chileno. Les da un plus en el adiestramiento en combate moderno. Como por ejemplo el CQB. Siendo que la victoria en este entorno es clara para la BOE. Pero noto que la preparación en guerra convencional de la agrupación argentina. Puede estar a la par o incluso ser ligeramente superior. Ya que en este aspecto combativo no importan tanto las facilidades e instalaciones de adiestramiento. Por lo general son unidades parejas que acusan la falta de experiencia en combate. Siendo realmente una incógnita como se desempeñaría en combate. Pero al final supongo que dependería de detalles individuales de cada soldado. Aunque sinceramente he de decir que los medios auxiliares con los que cuenta la brigada Lautaro. Y siendo que están ostensiblemente mejor equipadas. Creo que en la mayoría de los casos les daría una ventaja muy muy grande. Por tanto podemos definir que en el capítulo de hoy el guerrero más letal. Aunque por poco es la brigada de operaciones Lautaro. La brigada chilena se impone en el capítulo de hoy. Y bueno hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado no olvides dejar tu like. Suscribirte para apoyar esta serie. Necesito ahí vuestros likes. Necesito que apoyéis bien la serie. Como digo siempre chicos. Un saludo a Fotos Máquinas. Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete!